En Estados Unidos hay más de 200 casos como este. El caso más sonado por corrupción de menores es el de la maestra Mary Kay Latono. La mujer de 35 años se enamoró de su alumno de 13. Yo soy profesora de arte y jamás me atrevería en contra de la ley. Relaciones peligrosas. Muy pronto. Por Telemundo. Ha perdido tres maridos. Esa mujer es una asesina. Quiero que la metas presa. Ahora puede perder la vida. Mátala. Muy pronto la viuda joven. Protegido Sprint es... Eres tú, Laura. Bueno, es la cuarta ocasión que te conviertes en Protegido Sprint. Algo fuerte. ¿Qué piensas? Estoy muy agradecida. Es mucho más peso. Lo agradezco porque no quería estar en contra de Mateo. Creo que tiene mucho potencial y... Y... Quiero llegar con él a la final. Si así Dios lo permite. ¿Qué significa eso? ¿Que tú pensabas amenazar a Mateo? No, 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 para nada. No, pero él está amenazado por talento automáticamente. Entonces, si no me protegían, estoy segura de que me iban a amenazar a mí por convivencia. Y no quería estar en contra de él. Muy bien. Bueno, adelante por favor. Ya conocen la mecánica, muchachos. Mi amenazado esta noche es... George. Candela. George, te he brindado mi amistad, te he brindado mi apoyo, mi ayuda y tú has sido malagradecido. No solamente yo pienso, sino los profesores. Es una falta de respeto, ética y profesionalismo. El que no quieras ensayar conmigo. No solo porque estás tratando de boicotear mi trabajo, sino porque se trata de un trabajo. Y uno tiene que respetar a lo que uno vino aquí. Hay mucha gente luchando por un sueño y tú estás pasándole por encima por orgullo. Yo no tengo ningún problema con besarte. Yo te puedo besar aquí. Yo me pongo lo mismo si quieres. Yo no tengo ningún problema. El problema lo tienes tú. Mientras yo trabajo para ser una actriz profesional, porque en el futuro voy a ser una gran actriz profesional con el favor de Dios y que Dios me ayude, tú trabajas por tu orgullo. Y tu orgullo te va a llevar muy, muy abajo. Reacciona antes de que sea muy tarde. Pasaron tus 30 segundos. Ahora te llamas Ernesto a la guardia. Permiso. ¿Te llamas Ernesto a la guardia? Perdón. George, ¿conoces las reglas? Sí, ella terminó. No, yo no terminé. Entonces, ella termina cuando yo le digo, cuando le pregunto si termina, por favor. ¿Quieres decir algo más, Laura? Yo creo que ya dije suficientes. George, te escuchamos. Ok. Mis errores yo los pagué con los profesores. Con todo lo que me dieron y lo que me dijeron y lo que no me dijeron. Yo no soy orgulloso. Y soy una persona soberbia para nada. Me ayudaste, sí, lo agradezco. Pero por tu bien. Lo hiciste por tu bien. No porque fue de corazón. Solamente para hacerte tú ver bien alante de los jurados. No porque quisiste hacerlo. Para ayudarme. Otra cosa. A ti te llamaron la atención por no querer besarme a mí. No a mí. Ahí están los testigos. Soy yo si te quise besar a ti y te pude besar a ti. Tú no pudiste, no sé qué te pasó. Parece que nunca te besó un hombre. O te besó una mujer. Aquí estoy yo. No, necesito besarte. ¿Para qué? Yo no me quiero morir ahora. Me quiero seguir viviendo. Ay, bendito, George. Sí. ¿Crece? Yo voy a seguir viviendo. Claro que sí. Laura, estamos escuchando a George. Todo eso que dicen allá afuera y lo que muestran, no sé qué es lo que muestran de mí. No sé. Pero yo creo que no es verdad. Y tú sabes muy bien lo que tú haces. Tú sabes muy bien lo que tú haces. Muy bien. Y todo el mundo lo sabe. Por eso es que te salvas cuando te... George, perdón la interrupción. Son los 30 segundos. A sus lugares, por favor. Mateo, te escucho.